Estamos trabajando con la Municipalidad de Concordia, coordinando acciones. El municipio tiene una vasta experiencia en materia de abordaje ante los fenómenos climáticos como este. A pesar de la crecida del río Uruguay, la situación es perfectamente controlable. El Intendente ha informado la cantidad de familias evacuadas que existen, que es sensiblemente inferior a las que había en 2015, lo cual quiere decir que se ha trabajado sistemáticamente en reeducación de familias y por eso hoy los efectos que tiene esta crecida, a diferencia de otras épocas, son perfectamente manejables. Dependemos de las condiciones climáticas y estamos trabajando en proyección para poder, primero que nada, salvaguardar vidas humanas después que las familias que están sufriendo esta situación tengan todas las condiciones de salubridad y sociosanitarias para poder alojarse y por último, después, bueno, pensando en cómo se restablece todo.